así es amigas y amigos parece ser que todos estamos en boca de todos y los del medio del espectáculo las figuras públicas no se escapan también si ustedes recuerden el caso del conductor de los aztecos de ventaneando daniel bisoño que tuvo un pequeño no un pequeño un fuerte altercado con un usuario en twitter amigos a finales de octubre ya se acordaron que casi casi bisoño le dijo a este fanático de lópez obrador de lo que se iba a morir amigos pues le dijo de todo y ya salió su patrón el salinas pliego hacerle el paro comenzamos aquí en el canal de la opinión así es amigos antes de empezar regalarnos un like una suscripción para que nuestro canal siga creciendo poco a poco ya más de 700 suscriptores y la verdad lo único que les podemos decir aquí en el canal de la opinión es gracias entra a nuestro canal y vas a ver una gran variedad de vídeos para todo el público así es amigos ya saben que las redes sociales no perdonan y cualquier cosita que digas que no le parezca a la sociedad será usado en tu contra es el caso del conductor de tv azteca de ventaneando daniel bisoño que si ustedes lo recuerdan que a finales de octubre del 2020 tuvo un altercado muy fuerte con un fanático de lópez obrador amigos o como quiera ponerle fanático simpatizante am lover como sea con daniel bisoño se dijeron de todo que hasta el conductor de ventaneando le dijo que de lo que se iba a morir a este usuario que la pelea fue en twitter amigos y lo que ocasionó que bisoño se molestara y dijera palabras antisonantes como muerto de hambre de cerebrado y bla bla y bla bla fue que le dio a entender que fue de que recibió amenazas de su hija de este am lover amigos así es o fanático o simpatizante de lópez obrador eso ya quedó hasta ahí que al otro día pues ya saben que bisoño pidió disculpas bla 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 como todos siempre se les baja el coraje o la impotencia y siempre salen al otro día a pedir disculpas públicas de que casi casi la regó pero ya dijo por qué y se retiró de las redes sociales y volvió a aparecer ya amigos y ya en la mitad de noviembre apareció otra vez daniel bisoño pero ahora con el respaldo de su patrón así es salinas pliego en donde salinas pliego puso un twitter diciendo de que a daniel bisoño siempre se le va a apoyar al 100% así es amigos daniel bisoño es un colaborador valioso y querido cometió un error y pidió disculpas como todos amigos ya saben que hay que pedir disculpas al otro día sea quien sea el error fue el lenguaje la crítica es valiosa y aparte de su libertad de expresión queremos que daniel siga aquí con los aztecos y como todos los colaboradores lo apoyamos al 100% o sea que no están dando a entender no nos están dando a entender o sea que ahí salinas pliego está diciendo que no le interesó todo lo que dijo tener bisoño no interesó de que humilló y le dijo tanta barbaridad al simpatizante de lópez obrador y pues ahí está amigos y regresa a la carga pero con el respaldo de su patrón así es que la moneda está del aire aquí en el canal de la opinión porque tu opinión también cuenta tú crees que salinas pliego no le interesa lo que digan de sus trabajadores porque ya está nos dan a entender que parece ser que como que discutió con lópez obrador amigos porque se dan cuenta desde que comenzó esto de la pandemia salinas pliego la llevado a la contraria al gobierno amigos de lópez obrador primero diciendo de que todos podíamos salir que no había problemas con este virus que la educación ya tenía que reactivarse como tal presencial también recuerdan que le dieron una multota en sus tiendas electra también el caso de cuando este javier a la torre dijo que no hay que creerle a gacatel y pues todos esos sucesos si se dan cuenta amigos parece ser que pues se dan a entender que ricardo alías pliego pues ya rompió relaciones con lópez obrador porque le lleva a la contraria y ya lo último fue esto de apoyar a daniel bisoño a él no le importa prácticamente lo que entender aquí bisoño se queda y va a seguir y no nos importa a quien agredió amigos porque porque es simpatizante de lópez obrador como ya les pusimos los ejemplos de que desde que comenzó esto de la pandemia pues no han llevado una buena pues comunicación salinas pliego y lópez obrador ya pusimos los pros y contras de que porque se están peleando y tirando y pues ahí está la cuestión amigos por una cajita de comentarios crees que si sea coraje de salinas pliego a lópez obrador crees que apoye la libertad de expresión como dice su twitter a favor de bisoño pero libertad de expresión de insultos amigos que pues de plano pues bisoño se fue con todo con insultos de vamos a hacer realistas amigos no insultos de viejas de lavadero quien sabe por qué ustedes sabrán por qué amigos que bisoño insulta así o piensas de que pues salinas pliego no deja solos a sus trabajadores entre comillas no pero es para darle con cachetada de guante blanco al gobierno de lópez obrador por lo que ya acabamos de mencionar así que pues daniel bisoño regresa a la carga pero con el respaldo de su patrón para llevar a la contraria a los demás a la autoridad gobierno o lópez obrador siga aquí en el canal de la opinión que tenemos más vídeos para ustedes recuerda activar la campanita para que todos nuestros vídeos que lleguen inmediatamente dale like y suscríbete se despide de ustedes el ciudadano de la opinión cambio y fuera y y